convencido de que puede sacar mucho más. Y la cámara te lo va a agradecer. Mira, de verdad te lo digo, yo creo que nos estamos equivocando. Que nunca voy a poder ser una modelo profesional, te lo digo yo. ¿A que pensaste lo mismo cuando Loli te apuntó a Miss Madrid? Bueno, peor, si es que la quería matar. Nunca había pasado tanto pánico en mi vida. Mírate ahora, mi simpatía. Tan mal no fue, ¿no? No. Y has visto el reportaje, has quedado muy bien. Bueno, pero porque había más confianza, supongo. Bueno, pues esa es la misma confianza que yo quiero que tengas ahora. Así que según tú, le tenemos que presentar a Adela a un muchacho que les diga que ha sobrevivido a un trasplante. Que lo diga y que lo demuestre. Tiene que enseñarles la cicatriz si es precioso. Pero, ¿cómo pretendes hacerlo? No creo que encontremos a ningún operado a corazón abierto que esté dispuesto a decir esa mentira. Mejor alguien que controlemos. Alguien que, habiendo recibido un buen dinero, diga lo que nosotros le contemos. ¿Pero qué pretendes abrirlo en canal y luego cerrarlo? Cuando me vi encerrada en ese almacén casi me da un pasmo. Mujer, ¿pero por qué? A ver. Pues porque yo soy claustrofóbica. Cuando era pequeña, en el colegio una monja al castigarme me encerró en un cuarto, sin luz. Bueno, pero aquí se había luz, ¿no? Bueno, sí, gracias a Dios se había un poquito de luz. ¿Y no estaba sola? No, estaba con Guillermo. Que además se portó como un caballero. No me cabe duda. Seguro que te ayudó mucho. Es que entre la temperatura, las posiciones, las posiciones poscoitales, que parecemos la tripulación de un submarino antes de sumergirse. Clarita, mira también el lado positivo. Quiero decir que tampoco está tan mal, ¿no? Que... Pues que hay fiesta. Hombre, claro, eso por descontado. Pues eso, que sarra con gusto no pica. Ya, pero mortifica. Ay, de verdad, ¿eh? No puede seguir así, Clara, te lo digo yo. Si es que lo veo venir, Manuela. Esto no va a funcionar y vamos a tener que pasar a la segunda fase. Carmen, cualquier cosa que tú me digas quedará entre nosotros. Y mira, si no me lo quieres contar, no lo hagas. Pero si te puedo ayudar en algo. Bueno, sí, a mitigar mi angustia. Ah, la mujer. Que el rondeño, para hacer que mi hermano toreara, le estuvo extorsionando. ¿Cómo? ¿Conocía algún secreto de tu hermano? ¿Era algo relacionado con tu padrina? No, no. El rondeño le dijo que... que se tenían que acochar junto. No hay novedad, Benigna. Dominguez sigue en coma y... y bueno, Manu sigue declarando a Kiko como el culpable de Navajazo. ¿Y de Eusebio qué? No, no se sabe nada de nada. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Debe estar escondido. ¿Por qué ser culpable? ¿No se dan cuenta ustedes que son policías? A ver, que las cosas no son así, Benigna. Nosotros no nos movemos por suposiciones, nos movemos por evidencias. Y aquí la única evidencia que hay es que ese kinky ha declarado contra mi hijo. Por mucho que hagas de tripas, corazón, tiene que ser muy duro para ti entregar a Guillermo en brazos de otra mujer. Pues claro que es duro, Pelayo. Pero no es tiempo para flaquear. Y creo que están hechos el uno para el otro. Y yo creo que está rindiendo la plaza antes del tiempo. Pelayo ya se lo expliqué. Yo no tengo nada que dar y lo único que quiero es que Guillermo sea feliz y que se quede en buenas manos cuando yo me marche.